Ok, Short Form 1. En Short Form 1, vamos a trabajar en estas líneas. 12 a 6, 3 a 9, ok? Attention stance. Abre su geneta. El primer paso. Hace un paso por atrás con su izquierda y un bloqueo con su derecha, un bloqueo por dentro. Tenemos 1 y 2. Atrás con su pierna derecha y bloqueo con su brazo izquierdo. Otra vez. Desde acá. Tenemos 1, 2 y 3. Un paso cubriendo. Bloqueo por dentro y seguir con bloqueo por fuera, vertical. 4. Hace un paso atrás y con su derecha, un bloqueo por fuera, vertical. 5. Paso cubriendo. Bloqueo por dentro con su derecha y bloqueo subiendo con su izquierda. 6. Hace un paso con su izquierda y bloqueo subiendo con su derecha. 7. Paso cubriendo. Bloqueo doble izquierda y derecha, bajando. 8. Repito. Repito. Hace un paso por atrás. Bloqueo bajando con su izquierda. Y 9. Cerro. Otra vez. Attention. Abre su geneta. 7. Listo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mueve. Y cerro. Ok. Otro lado. Attention. Abre. Preparar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Siete. Ocho. Nueve. Cerro. Short form 1. Practica. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. Gracias por ver el video Gracias por ver el video